Yo le digo a Lucho diciendo a los panelistas de Viviana Canosa y yo dije, estaba en mi casa y dije, ¿qué pasó? Bueno, Delia no sé qué pasó, pero Lucho lo cuenta y los chicos quieren responderle a Lucho Viles. Vamos a ver. Viviana Canosa, decile a tus adláteres o alcahuetes, como quieras llamarlos, que aprendan, que estudien y que se informen antes de decir tonterías. Yo la quiero mucho, Viviana. Esa es mía, mía. Pero los adláteres que tiene son un desastre. Está muy linda Viviana Canosa últimamente. Bueno, ¿quién empieza? Bremer, ¿qué pasó con Lucho? Primero, a Lucho lo admiramos y lo queremos. Lo admira y lo quiere. Es muy simpático, pero comete algunos errores realmente conceptuales graves. ¿Pero qué fue por el otro día que ustedes defendieron a Teto Medina porque no está más en su programa? La verdad es que realmente nos metimos en camisa de once varas por ser buena gente, porque realmente la actitud de Teto Medina ayer fue fría, fue absolutamente apático. Cuando sabe que todo lo que se dijo acá, tanto Teto como Lucho, fue verdad y existió. Ahora bien, si lo quieren acallar, si tienen códigos comunes, creo que van a volver a trabajar juntos. ¿Sabés por qué, Viviana? ¿Por qué? Porque para un sádico no hay nada mejor que un masoquista. Entonces me parece que muy prontamente Teto va a laburar con el señor Lucho Avilés. Pero bien, digo, él nos manda a aprender y a estudiar. Si el señor se informa bien, sabe que hay dos personas en esta mesa, la señora Canosa y yo, que somos locutores de una carrera colegiada con número de matrícula, y el señor Payá, el señor Camilo, bien, que tiene una carrera también como licenciado en Ciencia de la Comunicación y periodista de P.A. O sea que el que se tiene que informar es, en este caso, el señor. Por otro lado, nos dijo Adláteres, que es persona que realiza un trabajo al lado del otro, según una acepción, y la otra acepción es persona que subordinadamente acompaña a otra persona en su labor. En este caso vos, y es un privilegio estar al lado tuyo, Viviana, porque estamos subordinados a esa tarea y no subestimados, denigrados, estupidizados, subsumidos, como pueden estar otros panelistas de la televisión al lado de otros conductores. Ahora bien, entonces, un abrazo a Lucho. Si quieren dejar el tema en este caso, en este punto, es así. Y nada de lo que se dice acá es mentira. Trabajamos mucho día a día para corroborar y reconfirmar cada una de las versiones. Y a la vez entiendo, en Lucho, que más allá de una pauta comercial, hay un conocimiento con el padre de una persona de toda la vida que le genera también un afecto para cuidarlo y protegerlo al aire. Y en ese caso, y como el don de gente me obliga a decirlo, lo entiendo y lo comprendo en el altercado que tuvieron con un invitado y Teto Medina. Teto, cuando alguien te defiende y pone la cara por vos, por lo menos, un gracias, o pone un poco el cuerpo, me parece que estaría piola. Pero a partir de ahora, como Teto no es un periodista, es un entretenedor, es un animador, me voy a dedicar a no hacer periodismo de entretenedores ni de periodistas. Ah, otra cosa, Lucho dice, no hagan periodismo de periodistas. Y él hace periodismo de periodistas. Cuando invitado a Crónica TV, nos responde a nosotros que somos colegas. Lucho, está todo bien. Un abrazo grande. Qué bien habla, Bremar. Por favor, Payares. No, yo no le mando un abrazo. Digo, cada vez que me cruzo con Lucho Avilés en cualquier lado, viene y saluda, pregunta, chusmea, pregunta por tu vida personal, quiere saber cosas. La verdad que yo trato siempre de esquivarlo. Y desgraciadamente me toca siempre cerca cuando voy a algún lado. Segundo tema. Hoy dijo que este programa ya me dio rondado a los cinco puntos de rating. ¿Cuántos años hace Lucho Avilés que no ve cinco puntos de rating juntos? ¿Cuántos años hace que no ve cinco minutos? ¿Cómo te reís del rating de los demás? ¿Desde dónde te reís del rating de los demás? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Maltratador. Mal profesional. ¿Desde dónde te reís del rating de los demás? Envidioso. Porque con nosotros la tiene desde el año 2006. Cada vez que se le ocurre algo para criticar este programa, se mete con nosotros que trabajamos, que somos laburantes, que no jodemos a nadie. ¿Desde dónde te reís del rating de la gente? ¿Desde dónde? ¿Desde qué número de rating hacés? Cuando vos publiques esa planilla, que es lo único que tiene tu programa, publicá el tuyo. ¿Y cuánta gente te ve? ¿Y cuánta gente te quiere en este medio? Y después podés hablar de los demás. Y que no te den vida que hay periodistas más jóvenes. Nada más que eso. Cinco puntos de rating hace muchísimos años que vos no ves. ¡Ay, la puta madre! Camilo. No, yo simplemente estoy maravillado por la fenomenal exposición de mis compañeros. Y cualquier cosa que diga el señor Lucho Aviles me tiene sin cuidar. Una cosa más. Es verdad que somos... Es verdad que somos distintos. Pongo las manos en el fuego por mis compañeros y por mí, que jamás desearíamos poner granadas en las bolsas de basura para volarle las manos a los cartoneros. Y pongo las manos en el fuego por mis compañeros y por mí, que jamás mandaríamos una cámara a un psiquiátrico para entrevistar al hermano de una diva argentina. Pongo las manos en el fuego. ¡Muy bien! ¡Vamos! Señoras y señores... ¡Qué nivel! Estoy agotada, estoy exhausta. No, no, yo quiero decir algo. ¡El futuro arriba la vida! Yo quiero decir que trabajo con gente que respeto. Lucho, sabés que te quiero. Te conozco hace muchísimos años y a la gente que está en la mesa la he elegido personalmente. Tanto a ellos como a la gente que ha pasado por acá. Los quiero mucho y los respeto a todos profesionalmente. Así que, bueno, entiendo que tengan un conflicto, un problema, pero yo los quiero mucho y los banco, los avalo y son la gente con la que yo quiero trabajar. Iripino. ¡Viva la vida! No, 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 no Gracias por ver el video.